Bueno, cogiéndolo con muchas ganas, le vamos a dar un vuelco al barrio. Vamos a dar un toquecito de color a Zaragoza. A la Zaragoza, que le ha de falta porque hay distinción y clase. Venga. Zaragoza, que le ha de falta porque hay distinción. La Zaragoza, que le ha de falta porque hay distinción. La Zaragoza, que le ha de falta porque hay distinción. La Zaragoza, que le ha de falta porque hay distinción. La Zaragoza, que le ha de falta porque hay distinción. La Zaragoza, que le ha de falta porque hay distinción. La Zaragoza, que le ha de falta porque hay distinción.